Domingo en la Ciudad de México, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador realizó un mitin en contra de la reforma energética propuesta por el gobierno federal. López Obrador insistió en realizar una movilización ciudadana pacífica contra lo que llama la privatización de petróleos mexicanos. Destacó que la estrategia completa para frenar la reforma energética la dará a conocer el próximo 22 de septiembre en una mega marcha nacional. Van ellos a saquear y a terminar de destruir la empresa nacional. Por eso no podemos descartar la participación de todos los ciudadanos, de todas las clases sociales, porque este golpe es contra México, es contra la mayoría del pueblo de México.